La escritura es el terreno de lo travesti, o al menos eso proclamó la escritora argentina Camila Sosa Villada en la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. Después de una edición virtualizada de la FIL 2020 debido a la pandemia, la escritora trans recibió finalmente en persona y con ovación el premio Sor Juana Inés de la Cruz que la FIL le otorgó el año pasado por su novela Las Malas, una obra que su autora considera como el mejor testimonio de una prosa travesti. Fíjate que Las Malas es un libro que todavía la academia no puede definir. Ellos dicen, bueno, es una crónica, pero también tiene realismo mágico, pero también es crudamente real, pero también es una autobiografía. Incluso en el prólogo Juan Form ya él tampoco sabía definir qué tipo de libro era. Entonces él dice, es una crónica, es un cuento de hadas, más un cuento de terror, más un manifiesto político, más uno en el que se yo. Bueno, yo digo, definitivamente las travestis siempre andamos detonando todo. A pesar de que la palabra travesti suele definirse como alguien que se viste con ropas del sexo contrario, ha sido también utilizada como un insulto hacia la comunidad trans, algo que Sosa busca rescatar y reivindicar a través de su obra. Bueno, no tengo por qué estar heredando palabras que no me pertenecen. A mí sí me pertenece la palabra travesti. Y fíjate que en Las Malas todas se nombran travestis. Ninguna dice somos mujeres trans y todo eso. Apropiarse el lenguaje, recordar su historia y enorgullecerse de su presencia son algunas de las posiciones que Sosa defendió en su presentación frente a cientos de electores. Espacios considerados elitistas que abren sus puertas cada vez más a las minorías. No hay límites del lenguaje inclusivo para las cortas. No hay límites del lenguaje inclusivo para las cortas.